¿Qué va a pasar hoy en la noche? Bueno, como bien decís, hoy comienza el periodo de trabajo ordinario. Y bien no quiere decir que hoy empezamos a trabajar, si esto viene desde el 10 de diciembre, pero para mí es un día muy importante, la verdad. Vamos a dar, comienzo una regularidad, vamos a tener sesiones cada 15 días, las comisiones más regulares y también seguramente, si hay requerimiento, podemos ayudarnos más veces, eso estamos todos muy flexibles y muy comprometidos para trabajar por las inquietudes y los problemas que tiene el pueblo. Así que primero de todo voy a invitar a la comunidad, o que nos miren por el canal o que se acerquen. Tenemos un tema que posiblemente va a haber un tema de seguridad, va a haber la puerta, esperemos que estos no pasen a mayores, pero hay un tema de rígido que se va a tratar post-acto inaugural, y el tema, claro, de la sesión extraordinaria, que se va a llevar a cabo por dos temas importantes, que es el de las 34 viviendas, que es un tema más que nada administrativo, ese es más claro, pero hay otro tema que es de conocimiento de la comunidad, que es el tema de las tarifas, así que por eso va a haber personal policial, pero no por otra cosa, para que todo se lleve como esperamos, correctamente, estamos en democracia y es un pueblo, la verdad, pacífico, si bien puede reclamar y haber determinadas cuestiones, eso no podemos estar ajenos, pero en todo el marco del respeto, la cordialidad, porque no nos olvidemos que somos todos vecinos y que estamos acá para trabajar por todos. Por supuesto, bueno, eso va a comenzar, ¿a qué hora? La apertura va a ser a las 20, a las 20, 30, perdón, y después 21 a 30 es la extraordinaria, es a continuación, se deja media hora, para que siempre es, oye, más o menos el acto inaugural, creo que vamos a contar con la presencia del intendente, fue invitado por mi persona, y bueno, hoy ocho y media va a decidir si va a venir o va a mandar una nota, pero creo, seguramente va a estar acá, y eso es lo que espero, Sí, a mí me encantaría, a mí me encantaría, muy importante. Bueno, y después entonces, en la extraordinaria, después de finalizar esta ceremonia... Sí, en las 20, 30 vamos a tratar esos expedientes, que son dos expedientes ingresados, y hay otros proyectos, que la idea es también tratarlos esta noche, todo que tiene que ver con el tema de las tarifas. Todo, o sea, hoy es un día que se va a tratar todo el tema tarifario. El tema tarifario y el de 34 bienes, es lo único. Otro tema no, porque es extraordinaria dentro del periodo ordinario. Para el resto, vamos a sesionar el día 11, que es la primera ordinaria que tenemos. Jorge Lina, ¿cuántos proyectos se presentaron con respecto a esto? Tres proyectos. Tres proyectos. Sí, uno de Unidad Ciudadanos Altos Somos Todos, y dos proyectos, ese es de resolución, otro proyecto de resolución de Cambiemos, Frente Renovador, CAS y Progresistas, y un proyecto de ordenanza de Cambiemos, también Frente Renovador, CAS y Progresistas. Son tres proyectos. Son tres proyectos. Bueno, esperemos cuando nos decís que todo transcurra como tiene que ser. No, orden y que tengamos un año legislativo como corresponde, porque todos los poderes creo que tienen que funcionar de esta manera para que llevamos la democracia en paz y que nuestro pueblo, yo creo que va a tener mayores resultados si nos ve trabajar en forma correcta. Y más que nada, yo le voy a pedir respeto y que nos escuchemos todos. No digo que vamos a tener todos el mismo pensamiento. Eso sería una utopía pedir que todos pensemos de la misma manera. Y está bueno que así sea. Pero bueno, en el marco del respeto. Nada más. Sabemos que es así. Muchísimas gracias.